El sector audiovisual paraguayo esta vez se unió para lograr que la ley del cine fuera presentada en el Congreso Nacional. Por primera vez en 27 años de transición democrática, dicha mesa sectorial presentó el 3 de marzo pasado el proyecto de ley que garantiza la emancipación de ayudas extranjeras al cine paraguayo y CREAN. El Consejo Audiovisual del Paraguay, el Fondo Audiovisual del Paraguay y el Instituto Audiovisual Paraguayo con respuestas asignadas por el presupuesto de gastos de la nación y un porcentaje del IVA al material foráneo.